¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a uno de esos juegos que vosotros tenéis la culpa O sea, no me miréis y no me mires tú con esa cara de Verz, ¿qué coño estás jugando? ¿Vale? Es que me llegan un montón de emails Y entre ellos pues hay juegos de los fuconeros y uno me ha dicho Oye, Verz, han salido más de un Hello Neighbor para móviles Y que además hay alguno que es de Fanny Chafreddy, o sea, mezclan como Hello Neighbor y Fanny Chafreddy y no está tan mal hecho Enseñase a los fuconeros y disfruta de hecho, oye mira, vamos a darle un ojo Me lo he descargado y tiene toda la pinta de ser una castaña pero que aún así la vamos Vuestra típica camiseta que hago así y pum, se me sale todo el pezonaco por ahí No sé, la verdad es que es fresquita, o sea, siempre la llevo en verano porque es la hostia Y la verdad es que aquí un día se pone a hacer calor, al día siguiente está nevando en zonas de España Es un poco locura, pero bueno, me dejo de gilipolleces y vamos a jugar Es que siempre estoy con las gilipolleces Y vamos a jugar a HelloFightNightNapur El nombre ya lo dice todo, es más, podemos ver ahí el logo del vecino El cual no tiene ojos y básicamente es una nariz enorme Perseguido de un bigote, así que lo vamos a abrir Y nos lo vamos a gozar, ¿vale? Aquí estamos, ¿vale? Hola vecino Te pareces un poco al vecino de HelloNapur Pero tampoco es tan igual, ¿sabéis? Así que vamos a darle... Vale, 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 le había costado un poquillo pero ya estamos aquí Ok, pues esto es el juego chicos Tenemos el típico escenario de UnFanichafreddy, solo nos hace falta que tenga el ventilador, ¿vale? Y tenemos la puerta, que podemos cerrarla y abrirla Incluso tenemos aquí una batería Lo de Chades no sé cómo estará el tema, ¿eh? Luego tenemos la luz, que supongo que será para cuando esté ahí dentro Y tenemos las cámaras, tenemos un total de cinco cámaras What the fuck, acaban de ver mis ojos Yo flipo Yo... Mira tío, míralo O sea, alguien me... ¿Qué cojones se está moviendo? El vecino es movi... ¡Está ahí, está ahí! ¿Estaramos la puerta? Vecino, vete, vecino, vete Vecino, sé que estás aquí cerca Vale, pero... Vale, se acaba de ir Ok, abrimos la... Aparece de nuevo ahí, pero what the fuck No me ha dicho el fuconero si el juego te metía a screamer o no Es más, son aún las doce de la noche Y parece que el tiempo avanza un poco Ah, vale, a la una, a la una Genial, oye, oye No está tan mal chicos Después de toda la basura que hemos jugado Yo creo que este juego se... Vamos, es una joya Entre todo... Entre toda la porquería que hemos jugado, eh Ojo, ojo al vecino Vale, se acaba de transportar y se ha puesto... Vale, vale, es como una fábrica, vale Es que además no ha utilizado ni la casa, tío Y te lo venden como que está en la casa, ¿sabéis? Es que es la hostia Bueno chicos, después de... De haberme asombrado con Hello Five Nights Neighbor Vamos a jugar a la Five Nights With Neighbor O sea, la diferencia es el Hello con el With Es lo único que diferencia este juego Así que lo vamos a abrir Aquí está Pero si es lo mismo, por el amor ¿Qué me estáis vendiendo? ¿Qué me estáis vendiendo si es el mismo puto juego, tío? O sea, de verdad me estáis vendiendo esto De verdad, yo no entiendo O sea... Ah, vale, que lo único que han decidido cambiar es al vecino Y le han puesto... Eh, mira, ¿sabéis qué os digo? Que voy a probar Voy a hacer pruebas Voy a dejarlo todo encendido Y vamos a ver qué pasa cuando llegas a cero Porque lo único que han hecho Ha sido meterle un cinturón al vecino ¿Vale? ¿Qué coño es esto? O sea, ahí que le pasan el bigote Y que le pasan todo Mira Lo que os comento Vamos a meter toda la chicha a esto Vamos a meterlo a full Que el vecino... Mira, está ahí Y vamos a ver qué pasa cuando lo tienes encima ¿No? O sea, cuando se acaba... Ojo, ojo, que se ha puesto ahí Le abro, le abro Entra, entra, vecino, entra Entra, asústame Asústame, vecino Estoy ahora mismo Estoy sin defensas Puedes entrar a verme Ojo ¿Qué cojones ha sido esta mierda que acabo de jugar? O sea, de verdad Chicos, espero que hayáis disfrutado de este tumor visual ¿Cómo la gente le mete voto positivo a esto, tío? ¿Cómo le mete voto positivo? Es más, el fuconero que me lo ha enviado yo creo que me odia No es que me quiera Pero bueno Sin más, chicos Ahora sí, espero que os haya gustado Sabéis que tenéis mis redes sociales Que tengo como Twitter, Instagram y Facebook Que dejando vuestras fucales me dais un montón Que me sigáis por ahí Que os suscribáis Si no, os dais que nos vemos un abrazo muy, pero que muy, pero que muy enorme Y hasta la siguiente ¡Fucon!